Introducción, Ingve Malmsteen es un renombrado guitarrista de rock y metal nacido el 30 de junio de 1963 en Estocolmo, Suecia. Su nombre completo es Lars Johann Ingve Lannerbach, pero es más conocido por su nombre artístico Ingve Malmsteen. Desde sus primeros años en la música, Malmsteen se ha destacado como uno de los guitarristas más virtuosos y técnicamente habilidosos de su generación. A mediados de la década de 1980, Malmsteen irrumpió en la escena musical con su estilo neoclásico y su habilidad excepcional en la guitarra eléctrica. Su dominio del sweep picking, una técnica de ejecución rápida y precisa, se convirtió en su sello distintivo. Además, su capacidad para fusionar la música clásica con el rock y el metal lo estableció como una figura destacada en la evolución del género. Desde el lanzamiento de su álbum debut en solitario Rising Force en 1984, Ingve Malmsteen ha sido reconocido y admirado en todo el mundo por su virtuosismo y su contribución al género de la guitarra virtuosa. A lo largo de su carrera ha lanzado una serie de álbumes aclamados y ha realizado numerosas giras internacionales, dejando una marca indeleble en la historia de la música de guitarra. La destreza técnica de Malmsteen y su estilo distintivo han influido en una generación de guitarristas y han dejado una profunda huella en el mundo del rock y el metal. Su legado perdura hasta hoy y su influencia se puede ver en muchos músicos contemporáneos que han seguido sus pasos. Con su enfoque apasionado y su habilidad incomparable en la guitarra, Ingve Malmsteen ha alcanzado un estatus icónico y sigue siendo una figura influyente en la escena musical actual. Su dedicación a la excelencia y su innovación constante lo han convertido en un verdadero pionero y uno de los guitarristas más reverenciados en el mundo de la música. Primeros años. Desde una edad temprana mostró un interés y talento innato por la música. Su familia tenía antecedentes musicales, ya que su madre era una talentosa cantante y su padre, aunque no era músico profesional, tocaba varios instrumentos. Cuando era niño, Malmsteen descubrió la música clásica a través de su hermana mayor, quien solía tocar discos de compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Estas influencias clásicas tuvieron un impacto significativo en su desarrollo musical posterior. A la edad de 5 años, Malmsteen comenzó a recibir clases de piano y trompeta, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión era la guitarra eléctrica. A los 7 años, resubrió su primera guitarra acústica como regalo de cumpleaños y rápidamente se enamoró del instrumento. Pasaba horas practicando y desarrollando su técnica, demostrando una dedicación y disciplina excepcionales desde una edad temprana. A medida que Malmsteen crecía, se inspiraba en guitarristas legendarios como Richie Blackmore de Deep Purple, Jimi Hendrix y Uli John Roth de Scorpions, quienes influyeron en su estilo y enfoque musical. También se sintió atraído por los virtuosos del violín como Niccolo Paganini, cuyas composiciones desafiantes y técnicas avanzadas tuvieron un impacto duradero en su enfoque neoclásico. En su adolescencia, Malmsteen comenzó a tocar en bandas locales y a experimentar con diferentes estilos musicales. Durante este tiempo, asistió brevemente a una escuela de música en Estocolmo, donde recibió una formación musical más formal y desarrolló aún más sus habilidades técnicas y teóricas. El evento clave que impulsó su carrera fue cuando Malmsteen envió una grabación de demostración a Mike Barney, un influyente ejecutivo de la discográfica Shrapnel Records. Impresionado por su talento y virtuosismo, Barney lo invitó a unirse a su proyecto musical llamado Steeler, con el que Malmsteen se mudó a los Estados Unidos en 1983. Posteriormente también se unió a la banda Alcatraz con Graham Bonnet en la voz. A partir de ahí, Malmsteen continuó su carrera en solitario y lanzó su aclamado debut Rising Force en 1984, que le valió reconocimiento internacional y lo estableció como una fuerza innovadora en la guitarra eléctrica. Los antecedentes musicales de Malmsteen, sus influencias tempranas y su dedicación implacable en el desarrollo de su técnica y estilo, sentaron las bases para su exitosa carrera como guitarrista virtuoso y lo convirtieron en un hombre reconocido en el mundo del rock y el metal. Estilos y técnicas El estilo de guitarra de Ingve Malmsteen es reconocido por su virtuosismo, técnica precisa y fusión única de elementos clásicos con el rock y el metal. Algunas de las características distintivas de su estilo son las siguientes. Dominio del Sweep Peaking Malmsteen es ampliamente reconocido por su dominio del Sweep Peaking, una técnica de ejecución rápida y fluida en la que se tocan arpegios en una sucesión de notas en una sola dirección de la púa. Esta técnica le permite lograr líneas de guitarras rápidas y expresivas, creando un sonido distintivo y melódico en sus solos. Enfoque neoclásico Malmsteen ha adoptado una estética neoclásica en su estilo de guitarra, fusionando la música clásica con el rock y el metal. Sus composiciones están influenciadas por los maestros de la música clásica como Bach, Paganini y Vivaldi, y utiliza técnicas y estructuras musicales propias de la música clásica en su interpretación en la guitarra eléctrica. Uso de la escala menor armónica y su quinto modo, frigio dominante, junto a la escala menor natural. Uso de arpegios triadas mayores, menores y el arpegio tétrada disminuido con séptima disminuida o dim 7, que tanto lo caracteriza. Uso de las escalas pentatónicas y de blues en sus momentos más rockeros. Velocidad y agilidad Malmsteen es conocido por su velocidad y agilidad excepcionales en la guitarra. Su técnica precisa y rápida le permite tocar líneas melódicas y pasajes virtuosos a una velocidad asombrosa, dejando una impresión duradera en los oyentes. Uso del trémolo y bending Malmsteen emplea el trémolo y el bending de manera intensa en su estilo de guitarra. Lo que agrega expresividad y emoción en su interpretación. Sus bends vibrantes y controlados, junto con su vibrato distintivo, contribuyen a la singularidad de su sonido. Algunos ejemplos de canciones y álbumes donde el estilo y la técnica de Malmsteen se destacan incluyen Black Star del álbum Rising Force Far Beyond the Sun del álbum Rising Force Icarus Dream Suite del álbum Rising Force I'll See The Light Tonight del álbum Marching Out Trilogy Suite del álbum Trilogy Estas canciones son solo una pequeña muestra de la extensa discografía de Malmsteen, pero ofrecen una visión destacada de su estilo distintivo y su habilidad técnica en la guitarra. Carrera musical La carrera musical de Yngwie Malmsteen se ha extendido a lo largo de varias décadas, abarcando desde sus primeras bandas hasta su éxito en solitario como guitarrista virtuoso. Aquí hay un resumen de su carrera y algunos de los álbumes más destacados. Después de mudarse a los Estados Unidos en 1983, Malmsteen se unió a la banda de Mike Barney Stiller, con la que grabó el álbum Stiller en el mismo año. Sin embargo, fue su álbum debut en solitario Rising Force en el que catapultó su carrera al estrellato. El álbum recibió una aclamación crítica masiva y se considera un hito en el género de la guitarra virtuosa. Canciones como Black Star y Far Beyond The Sun demostraron su técnica y estilo distintivos, dejando una impresión duradera en la comunidad de guitarristas. Malmsteen continuó lanzando una serie de álbumes aclamados, incluyendo Trilogy, Odyssey, Fire and Ice, Magnum Opus y Facing the Animal. Cada uno de estos álbumes mostró su destreza técnica y su enfoque neoclásico, consolidando su posición como uno de los guitarristas más influyentes del género. Sus contribuciones a la música y su estilo distintivo han influido en muchos músicos y guitarristas. La combinación de sus influencias clásicas y su enfoque virtuoso ha dejado una marca en el mundo del rock y el metal. Malmsteen ha sido reconocido como una figura clave en el desarrollo del shred guitar, un estilo caracterizado por la velocidad y la técnica avanzada en la guitarra. Además de su éxito en solitario, Malmsteen ha colaborado con varios artistas reconocidos. En 2004 participó en el supergrupo G3 junto a Joe Satriani y Steve Vai, realizando giras y grabando álbumes en vivo. También ha colaborado con otros músicos como Jolene Turner, el vocalista de Rainbow, con quien lanzó el álbum Odyssey en 1988. Su habilidad en la guitarra ha llevado a colaboraciones con artistas de diversos géneros musicales, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos. La influencia de Malmsteen se ha extendido a generaciones posteriores de guitarristas quienes han adoptado su enfoque técnico y su pasión por la guitarra virtuoso. Su legado perdura hasta hoy y su estilo sigue siendo un punto de referencia para muchos aspirantes a guitarristas. En resumen, la carrera de Yvve Malmsteen ha sido impresionante, desde sus primeras bandas hasta su éxito en solitario. Sus álbumes destacados han dejado una marca en la historia de la música de guitarra y su influencia se puede ver en numerosos músicos y guitarristas en todo el mundo. Legado Las contribuciones de Yvve al género del rock y el metal son innegables y su impacto en la forma en que se toca la guitarra ha dejado una huella duradera. Aquí se destacan algunas de sus principales contribuciones y su influencia en la música de guitarra virtuosa. Virtuosismo y técnica avanzada Malmsteen elevó el nivel de habilidad técnica en la guitarra eléctrica, mostrando una destreza impresionante y una técnica precisa. Su enfoque virtuoso y su dominio de técnicas como el sweep, peaking, el tapping y los arpegios influenciaron a una generación de guitarristas y establecieron nuevos estándares para la ejecución en la guitarra. Fusión de estilos musicales A través de su enfoque neoclásico, Malmsteen fusionó la música clásica con el rock y el metal, creando un sonido distintivo y original. Su capacidad para combinar elementos melódicos y estructuras musicales clásicas con la energía y la actitud del rock y el metal abrió nuevas posibilidades en la música de guitarra y ha sido una influencia importante para muchos músicos posteriores. Inspiración para futuros guitarristas Malmsteen ha sido una fuente de inspiración para innumerables guitarristas en todo el mundo. Su técnica virtuosa y su estilo único han influido en generaciones de músicos, quienes han adaptado y adaptado su enfoque en sus propias interpretaciones musicales. Muchos guitarristas contemporáneos han reconocido a Malmsteen como una de sus principales influencias y han buscado emular su habilidad y estilo distintivos. Definición del sonido de la guitarra virtuosa La forma en que Malmsteen combinó la velocidad, la precisión técnica y la musicalidad en su interpretación de la guitarra ha ayudado a definir el sonido de la guitarra virtuosa en el género del rock y el metal. Su enfoque neoclásico y su capacidad para crear líneas melódicas y solos complejos han dejado una marca duradera en la música instrumental y ha inspirado a muchos guitarristas a buscar la excelencia técnica y expresiva en sus propias interpretaciones. En resumen, las contribuciones de Ingve Malmsteen al género del rock y el metal, así como su impacto en la forma en que se toca la guitarra, son significativas. Su virtuosismo, técnica avanzada y fusión de estilos musicales han dejado una influencia duradera en la música de guitarra virtuosa y han inspirado a numerosos músicos a alcanzar nuevos niveles de habilidad y creatividad en su interpretación musical. Equipamiento Guitarra Fender Ingve Malmsteen Stratocaster Antiguamente llevaba pick-ups Di Marcio, el cual consistía en una handbucker en una carcasa de bobina única. Ingve solía pedir combinar el tono de una single coil con el reducido ruido de una handbucker. De hecho, el modelo personalizado de Fender con su nombre usa esa combinación. Prefiere las Fender Stratocaster antiguas de 1968 a 1972. Actualmente usa pastillas Seymour Duncan, de las cuales tiene su propio modelo. Las guitarras que usa son reconocibles por su mástil escalopeado, similar a un diapasón normal pero con la madera rebajada para formar una silueta cóncava entre los trastes. Esto permite usar técnicas de vibrato y bending más agresivas, ya que se elimina la fricción de los dedos contra el diapaso. Amplificadores Marshall Antiguos de 1971 Habitualmente puede llegar a usar una pared de hasta 27 cajas Marshall con 4 altavoces Celestion G12T75 de 75W cada una. Todas las cabeceras de estas cabinas llevan amplificadores Marshall Vintage 1971 Mark II de 50W. Los pedales son un Compression Sustainer Boss CS3, Roland Eco Analógico DC10, Wah Crybaby Dunlop, Roland PK5 MIDI, Boss OC2 Octave, Overdrive Preamp DOD 250, Supresor de Ruido Boss NS2. Acústicas usa una Ovation Viper electroacústica negra o blanca y con cuerdas de nylon. Estas las conecta al pedal Boss CS3 y directamente a la mesa de mezclas. Cuerdas Fender Ingve Mampstein 008 en la primera cuerda, .011, .014, .022, .032, .046. Puas Dunlop Ingve Mampstein de 1.5 milímetros, 2.0 milímetros y 1.14 milímetros. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, leeks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Mampstein, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de Guitarra Eléctrica al Estilo Metal Neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo. Así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en Amazon.com. Y si estás en España, tienes que pedirla en Amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo. ¡Suscríbete y te espero! ¡Gracias! ¡Suscríbete y te espero! ¡Suscríbete y te espero!